Continuamos con un reportaje de Calúa Salazar y Ángel Castillo de nuestro medio aliado Radio La Costeñísima en Bluefields sobre una buena noticia, la carretera Nueva Guinea a Bluefields y el impacto que está teniendo en el transporte, el comercio y las comunidades aledañas. La carretera que une Bluefields Nueva Guinea ha representado grandes beneficios en el tema de transporte a pobladores de Bluefields que desean trasladarse en menor tiempo hacia la capital. También ha beneficiado a los comerciantes en la recepción de mercadería en menor tiempo. Sin embargo, no a todos los puntos claves de conexión les favoreció del todo. En el 2019 fue inaugurada la carretera que une Bluefields con Naciones Unidas. 72.8 kilómetros fueron construidos que conectarían directamente el municipio de Nueva Guinea con Bluefields con una inversión de 115 millones de dólares. A continuación les presentamos la relación del costo-beneficio de esta carretera que conectaría el Pacífico con el Caribe. Partiendo de Bluefields, según comerciantes, el beneficio no ha sido importante debido a que los productos no han disminuido su precio. Giselle Velázquez, propietaria de una de las tiendas con mayor abastecimiento de productos, refiere que los proveedores han sumado el costo de la distancia entre Bluefields y Nueva Guinea al precio del transporte. Ahora, lo que a nosotros nos cobran por trasladar toda la mercadería es en un camión. Pero, ¿qué pasa ahí? Los costos se elevaron porque los dueños de estos vehículos nos dicen que ellos sacan el costo de relación del kilometraje. Antes, pues ellos llegaban hasta Rama y eso era su costo-beneficio. Pero ahora ya no es hasta Rama, sino que hay una curva, ¿verdad?, donde ellos tienen que trasladarse hacia Bluefield. Entonces, ese resto de kilómetros que queda, ellos lo han evaluado. Entonces, como que el costo-beneficio no es así como hablar de una cantidad que se ha venido bajando el producto. Todo lo contrario, prácticamente han mantenido el precio que se tenía antes de la carretera. Para los productores de leche y sus derivados de las comunidades de San Francisco, Limones, Nuevo León, Esperanza, entre otros, la carretera les ha ayudado a comercializar sus productos, ya que el acceso se ha mejorado a través de la misma. Mire, yo aquí estoy a 400 metros y aquí nomás entrego, no tengo costo de ninguno. ¿Aquí se viajaba en lodos, en piedra? Ah, sí, así es. Puro lodo, el queso. Ahí se vendía, pero le pagaban como ellos querían pagarle. Entonces, pues lógico que sirve, porque lo que no estoy de acuerdo con el transporte que uno tiene, pues es rural, porque es muy caro. De aquí a Blufill vale 70 cordos, que es demasiado caro. ¿Y de aquí, de San Pancho a Nueva Guiné? Vale 110. Y ahí está hablando, ¿sabes qué? Del Rama a Huigal, vale 90 cordos, y te sale la distancia que hay. Entonces, allí sí a uno lo afecta. ¿De dónde ustedes ocupan o consiguen la materia prima? ¿Dónde la compran? Ahí viene de Managua, en la parte del Rama. ¿Y han bajado los precios de esos productos? ¿Han subido con la carretera? ¿Cómo ha sido? Pues los precios han estado más bien más caros, todas las cosas que uno compra, por ejemplo, burula, barriles, todo eso. En el municipio de Nueva Guinéa el beneficio ha sido considerable, ya que esa es la ruta directa de transporte terrestre con el municipio más cercano, que es Blufills, donde la población recurre a realizar compras y así lo aseguran comerciantes. ¿La carretera ha tenido bastante transporte en lo que es el turismo, el comercio? ¿Cómo que has visto eso? Claro que sí he visto, porque hay gente de la capital que han venido aquí, digamos aquí al negocio, y me dicen, mire, ¿dónde queda ubicada la carretera de Blufills? Queremos ir a ver cómo es el turismo ahí en Blufills, entonces uno le da la dirección y allí van hasta allá. Leonardo Ruiz, intendente del Mercado Municipal de Nueva Guinea, asegura que la influencia del comercio ha sido importante en compras de comerciantes y población en general de Blufills, dinamizando así la economía de Nueva Guinea. Desde Blufills vienen a comprar productos como perecederos, ropa y calzado igualmente, ya no tienen que hacer el viaje hasta Managua y muchos lo hacen desde acá para trasladarlo a Blufills. La economía de ellos, bueno, el gasto de los comerciantes de Blufills disminuye y queda dentro de un sistema local prácticamente el dinero, entonces es de gran influencia. Aquí una piña te cuesta 30 cordas, creo que en Blufills valía como 50, ahora la pueden hallar en 35, 40 cordas, tal vez cuando mucho, entonces eso ayuda al bolsillo de los consumidores. También el sector empresarial se ha visto beneficiado con la disminución de sus costos, tiempo de entrega y expansión de mercado, y así lo expresa Elmer Enrique Ventura, de la empresa exportadora de queso en Nueva Guinea. Tenemos la oportunidad de recoger nuestra leche más temprano, hablando de los beneficios, el mismo transportista cuida mejor su equipo, tiene la oportunidad de poder realizar este viaje de manera más rápido. También se ha abierto la oportunidad que podamos llevar la materia prima, ya después manufacturada, ya procesada, de regreso otra vez a Blufills, a poder venderlo al mercado local. Nosotros tenemos la oportunidad de poder recoger leche y tratar con productores de toda la región. En contraste con el municipio de El Rama, que antes era la ruta clave de traslado hacia la costa vía terrestre y acuática, que ha sufrido drásticos cambios, y así lo aseguran diferentes comerciantes, que muchos comedores y negocios tuvieron que cerrar, y que el dinamismo económico ha caído desde que no hay tráfico directo de salidas de pangas de El Rama para Blufills. Se ha bajado rotundamente lo que es el sistema de comedor, porque había mucha gente que se trasladaba en rama Blufills, Blufills, rama, viceversa, ¿verdad? Porque como la carretera es de Blufills, entonces ya la gente ya se va directo. Y la verdad que afecta a los comerciantes, prácticamente los comedores. Aquí en el Muey de las Pangas había más de 30 chamberos que todos ganaban y todos se tuvieron que ir. Lo más que he visto son como unos cuatro señores que son de vieja edad a estar en el Muey. Desde que se aperturó la carretera Blufills-Nueva Guinea, El Rama dejó de ser el punto de enlace entre Blufills y sus comunidades aledañas, por lo que los comerciantes hacen envío directo hacia Blufills a través de la carretera. En cambio, propietarios de planas y barcos de carga sufrieron una disminución drástica en la ruta de este servicio. Para Ismael Díaz León, gerente de la empresa portuaria del Rama, el embarque y desembarque de la mercadería incrementaba los costos de los comerciantes. Esto hacía que los precios de los productos finalmente al consumidor llegaran más altos. El manejo de la carga ya no pasa por varios procesos. ¿Qué ocurría antes? La carga la embarcaban en los camiones en Managua. Venía al Rama. En el Rama se manipulaba o se manejaba para poderla embarcar a los barcos. Llegaba al Muelle de Blufills otra vez a mover la carga para montarla en los camiones, para transportarla a los diferentes centros comerciales. Y ahora que hacen los comerciantes o la gente incluso que tiene sus negocios en Blufill, monta su carga en Managua y pasa directo a Blufill. Se están beneficiando. Eso efectivamente reduce los costos. Aún así asegura que el dinamismo económico del Rama no ha sido afectado, ya que hay otras fuentes económicas que subsidian este municipio. Más bien el comercio en el Rama ha crecido. Indistintamente de la construcción de la carretera de Nueva Guinea a Blufill, el crecimiento y el dinamismo económico en el Rama ha crecido porque efectivamente han venido otros rubros, como la producción de palma africana, el matadero agroindustrial, empresas de cacao, de café, de bambú. Agregado a eso, es importante destacar también dos proyectos de impacto en el desarrollo del municipio, de la región y del país. que es la construcción de la carretera El Rama-Laguna de Perlas-Cucarajil y la construcción de la carretera El Rama-Guapí-El Tortuguero. Aún cuando la carretera mejora la circulación terrestre de la población, del comercio, del sistema de salud, lo cierto es que la población no percibe un beneficio tangible en los precios. Comerciantes refieren la inestabilidad de estos debido a diferentes factores como el precio del combustible y proveedores que incrementan costos de transporte. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. ¡Suscríbete al canal!